Bueno, muy bien, ya tenemos a nuestro próximo entrevistado en línea, él es el Luciano Lafose, es Secretaria de Peñamiento Urbano Ambiental, le vamos a dar la bienvenida, teniendo en cuenta que hace poquito se reunieron, ¿no?, con los trabajadores del área de recolección. Luciano, bienvenido a la radio del Canal del ECO, te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va, chicas? Buenas tardes ya. Sí, tal cual, gracias por atendernos. Bueno, Luciano, ¿alguna novedad luego de esta nueva reunión que tuvieron con la gente del área de recolección y el sindicato? Sí, a partir del diálogo que hemos seguido manteniendo durante bastante tiempo, ayer hubo una reunión en la que se hizo una nueva propuesta para resolver el conflicto con el que estamos atravesando desde mayo. Aparentemente, digo, nosotros le transferimos esa propuesta al área de recolección a través de sus dos delegados, hablando del turno mañana, y la vieron con buen agrado y habría un principio de acuerdo. Bien, ¿y de qué se trataría? ¿Cuál sería la propuesta que le enviaron? La acercaron. Bien, en función, digo, la decisión es la de mantener ciertos adicionales que ya se estaban pagando hasta la actualidad y tratar de mutar a un sistema de compensación o de reconocimiento salarial a partir de la cantidad de kilos o de toneladas que cada recolector levante en cada recorrido. ¿Sería un incentivo al que más junta? De alguna manera es eso, sí, es poner como variable la posibilidad de que la mayor cantidad de kilos de residuos que levanten sean los que tengan esa compensación salarial. ¿Eso es porque estaban viendo que estaban trabajando a reglamento, podríamos decirlo así? Claro, de alguna manera plantea el incentivo este, fundamentalmente para que cumpla un poco la doble función, de que el que más, la mayor cantidad de residuos levanta, tenga un reconocimiento salarial, entonces seguramente eso va a generar una mayor voluntad para levantar la mayor cantidad de residuos que estén tirados. Veamos que computaría como un premio para alguien que hace bien su trabajo. Exactamente. Ajá, no hay descuento para el que lo hace mal. Claro, es raro, ¿no? Está bien. El tema de los adicionales, Luciano, ¿se van a computar al recorrido que ya existe o a lo que son los recorridos caídos? No, 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 ya la figura del recorrido caído de... cae, ya no queda, no va a funcionar más. Y lo que va a ver es esto, el pago o el plus que se pueda llegar a obtener a partir de tener una determinada cantidad de kilos de basura. O sea que le cambiarían la figura del pago de estos recorridos extras que realizan los del turno mañana por... en vez de horas extras sería un incentivo. Exactamente, sí, no son horas extras. No, bueno, pero más o menos para entenderlo. Pero entonces, ¿el adicional y la compensación es lo mismo o son cosas distintas? ¿Cómo? Yo lo que entendí es que había un sistema de adicionales más la compensación. ¿Son cosas distintas o es lo mismo? Lo que va a quedar es, digo, lo que se mantiene, se amplía una bonificación por una actividad crítica, que se amplía un poco. Después se mantiene una bonificación que se tenía desde hace tiempo, como en términos general, ¿no es cierto? Y después la posibilidad de obtener una mayor compensación salarial viene de la mano de esto que estamos planteando, que es una mayor cantidad de basura que se levante o de kilos que se levante. Ahora, Luciano, en esta negociación, ¿cómo quedaría el sueldo del recolector? ¿Igual que antes de este conflicto o pasarían a ganar más que antes del conflicto? A partir de poner esta variable de la cantidad de kilos que se levante, bueno, va a tener que ver con esa variable de ajuste. En términos generales, es muy variable lo que inclusive anteriormente ganaban distintos recolectores o distintos trabajadores del área de recolección, porque eso tenía que ver con la cantidad de recorridos caídos. Nosotros creemos que esto es un sistema que es mucho más justo y que además pone el énfasis en la calidad del servicio que se va a estar prestando. ¿Esto qué han logrado precisamente porque la reunión se realizó con los delegados, entiendo, del turno mañana? ¿También se va a contemplar para el turno noche? Sí, 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 esto porque es una cosa que se venía charlando desde hace tiempo y la idea es esa, la de tratar de poner en énfasis en mejorar el servicio y nosotros creemos que esta unidad de medidas es más equilibrada para tratar de ponderar el trabajo que se hace. O sea, Luciano, que ya no quedarían solo los del turno mañana cobrando este plus de la manera que sea, juntando más residuos, sino que pueden llegar a cobrarlo todos el resto, el otro turno también. Sí, sí, porque lo que se cambia es el sistema de compensación. Bueno, anteriormente eran los recorridos adicionales que se hacían, durante un mes y medio, casi dos meses, no se pagaron esos recorridos adicionales porque estábamos en esta crisis y este proceso que hemos llevado adelante y ahora lo que teníamos claro es que había que mutar hacia algún otro servicio. Nosotros el régimen de productividad en el que se genera algún tipo de mayor compensación o un mayor reconocimiento salarial, aquel trabajador que trabaja más o que trabaja más, levanta más cantidad de kilos, me parece que es más, pone más el énfasis en la mejora del servicio. ¿Y cómo se va a saber quién lleva más kilos? ¿Cómo se mide? A ver, hoy está estipulado cuánto levanta en promedio cada recolectorio para saber cuál es la diferencia que van a tener de ahora en más teniendo este incentivo. Nosotros tenemos los registros del ingreso de cada uno de los camiones en el relleno sanitario. Entonces nosotros tenemos un criterio objetivo que es la balanza del relleno sanitario en el que se pesan los camiones al entrar y al salir. Entonces tenemos el registro ese. Bien, y ahí se va a repartir, digamos, esta ganancia entre los que conforman ese recorrido, digo, el chofer y... Bueno, nosotros, eso es una de las cosas que nosotros todavía, si bien nosotros escribimos el acta, una de las cosas que tenían que terminar de definir los recolectores era respecto de si eso era una cosa que era general para todos los recolectores y el criterio de cómo se repartía eso, todavía tenemos que definirlo a ver si era individual o era una especie de... De porcentaje. No, claro. En función de los trabajadores que hicieron determinada cantidad de recorridos. Digamos, Luciano, que en líneas generales cambia lo que es la denominación, ¿no? Porque, a ver, uno entiende que un recorrido puede llevar tantos kilos porque la capacidad del camión así lo permite. Esto lo que hace es garantizar que ellos tengan un incentivo para ir a realizar otro recorrido más y cuanto más viajes lleven, más cobren. Exactamente. Esta idea salió de parte de quien, Luciano, ustedes reunidos con quién participó, Gabriel del Fuente, del área... La idea... Claudio, perdón, Claudio Fuente, porque lo hemos notado como un poco, no sé si relegado o apartado en esta situación que ha sucedido. No, la idea es una idea que ya hace bastante tiempo que se viene trabajando respecto a este paso del traspaso hacia... a la compensación en función de la cantidad de trabajo que se realice, en el que Claudio fue uno de los principales impulsores de esto como idea. Hoy, en la reunión que estábamos nosotros, estaba en la presencia de los delegados del turno mañana, Claudio Fuente, que es director del área, subdirector del área o el coordinador del área de recolección, que es Walter Urso, el jefe de gabinete y yo personalmente. Luciano, ¿ese plus se va a computar como un promedio? Pregunto esto teniendo en cuenta que existe la posibilidad que también al ser más ágil se rompan más frecuentemente los camiones y de repente no puedan salir a hacer el otro recorrido, que es el que le compensa en definitiva este dinero. ¿Eso queda igual establecido o el día que no pueden realizarlo por rotura de camión igual lo cobran? No, 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 no. Lo que se habló, lo que nosotros hemos avanzado es que si hubiera algún tipo de rotura de camiones y esa rotura de camiones no impacta en un porcentaje grande, digamos, si nosotros si hubieran 15 recorridos y hubiera 12 camiones como son los que están saliendo actualmente o 13 camiones como los que andan en estos días, estos últimos días, y esos dos o tres recorridos que quedan, que en otro momento quedarían caídos, este sistema impulsa para que los, y está hablado con los recolectores, para que los propios recolectores levanten esos dos recorridos o tres recorridos que quedan caídos. ¿Esto es una suma que sería un bonificado que no ingresaría a lo que es el sueldo para después que se sume, no sé, a la guinaldo? Se estuvo hablando de eso como en principio sería una bonificación, veríamos cómo es que impacta esto en los salarios de los trabajadores, pero también se habló que quizás en el futuro presupuesto, bueno, cuando se hable del presupuesto 2000, no el próximo que viene, sino el del 2021, sino el 2022, que podría llegar a estar pasando a como una suma remunerativa, lo cual le permitiría hacer los descuentos también de todos los aportes. Claro, beneficios y también descuentos. Luciano, por última, por lo menos de mi parte, saber qué partida presupuestaria o qué erogación presupuestaria tiene que hacer el municipio para hacer frente a este pago. Bueno, todavía hay algunas, las estimaciones que tenemos no implicaría unas mayores erogaciones por parte del presupuesto municipal, todo lo contrario, sino que generaría, por lo menos en lo que era la proyección de lo que nosotros veníamos gastando en los tres primeros meses, sería un ahorro para el municipio. Luciano, ¿y qué va a pasar con las otras áreas? Porque, bueno, estamos hablando y nos están escribiendo, si no había un aporte, un beneficio de más horas para ningún sector, creo que ahora se viene un frente de conflicto que podría desatarse en otras áreas. Sí, nosotros lo que tenemos también que pensar es que el área de recolección es una de las áreas que han sido declaradas como esenciales inicialmente. Estuvieron haciendo trabajo, todos los trabajos que estuvieron realizando los recolectores, lo estuvieron haciendo sin realizar recorridos extra, sin tener ningún tipo adicional, en momentos en los que por ahí había otras áreas municipales que no se está cumpliendo o había dispensa de no asistir a los lugares de trabajo por parte de determinadas personas. Creo que la sensibilidad que tiene el área de recolección, que por ahí también hay alguna otra área que también la tiene, como por ejemplo el área de salud, es una cosa que se debe considerar muy especialmente y muy particularmente, que no es lo mismo que cualquier otra de las áreas. Bien, ¿esto ya se rubricó todo este acuerdo? Se hizo un acta en el que se hizo un acta en conjunto con los delegados que la iban a terminar de presentar a los compañeros durante el lunes que viene, pero sí hay un principio muy sólido respecto de que eso va a ser aceptado por el área de recolección. Bien. Luciano, bueno, ha levantado mucha polémica, por lo menos entre nuestros televidentes. Sí, porque a nosotros, a ver, en líneas generales, y lo decimos teniéndolo a Luciano al aire, nos queda como que es la misma situación. Dicita basura con el mismo olor, ¿no? Una cosa así, por decirlo de la manera. O sea, se ha cambiado la denominación de recorrido caído y ahora, bueno, lo van a hacer porque van a cobrar lo mismo con un incentivo... No, porque, digo, bueno, por eso estoy diciendo que va a haber un ahorro para el municipio y además me parece que no es menor que el hecho de que la unidad de pago, digamos, de alguna manera sería que sea la cantidad o la calidad del servicio que se realiza, me parece que pone énfasis en eso, en la calidad del servicio que se está prestando. En la cantidad de... Para ellos es cantidad, no calidad. Claro. Es dinero, en realidad. No, es cantidad de kilos. A mayor cantidad de kilos, mayor bonificación. Por eso digo, se pone el énfasis en el trabajo que realizan los trabajadores. Luciano, ¿crees que esto, bueno, es una salida en el medio de una emergencia? Porque sin duda es que el tema de la recolección es una situación que viene ya generando mucha problemática desde hace muchísimo tiempo. Sí, mirá, nosotros lo que nosotros... Digo, por eso insistía, este es un sistema que del tema de lo que nosotros le hemos dado en llamar la productividad, un sistema que desde hace... Y ya se ha propuesto, ¿no? Ya se ha propuesto en otros momentos, sí, lo recordamos. Digo, y se ha venido hablando, en otros momentos por distintas circunstancias no se ha podido realizar, pero es una cosa que no es, digo, por eso es una cosa que ya desde el Ejecutivo se venía planteando. En otros conflictos con el área de recolección se intentó imponer esto como una metodología de trabajo que por distintos motivos no se pudo hacer. Entonces me parece que es una puerta que se abre, por lo menos a la Secretaría que está a mi cargo, me parece que eso genera una posibilidad mucho mayor de cambiar ciertos parámetros para mejorar el servicio que se está presentando. Sin duda, Luciano, y esto será un principio, ojalá sea un principio de acuerdo, pero también habrá que sentarse a ver porque, a ver, el sistema de recolección así tal cual lo tenemos es como un sistema obsoleto, si se quiere. O una estructuración más profunda también, ¿no? Que vendrán en carpetas, supongo, de aquí en más. ¿Por qué decís que es un sistema que es obsoleta? Y porque ya, digamos, en la recolección mano a mano de la bolsita como que en ninguna ciudad más grande se utiliza. Sí, o básicamente también por la cantidad, ¿no?, de basura que se recolecta porque la dimensión de la ciudad ha crecido porque han crecido los habitantes y por supuesto esto va en consonancia, o sea, pensar en una redistribución de recorridos. Sí, bueno, es una de las cosas que no lo nombré, pero que me parece que se abre un abanico de opciones también porque una de las cosas que vamos a realizar es como una mesa de trabajo en la que vamos a redefinir algunos recorridos, vamos a pautar en algunos lugares en los que por ahí esto que recién Cecilia mencionaba respecto de realizar la recolección mediante otros mecanismos, como Cecilia, que lo que estás planteando es algún tipo de contenedización o alguna cosa similar, que eso nosotros también lo estamos evaluando y pronto... En un momento se puso a prueba en algunas cuadras con los containers, ¿recordarás? Bueno, la idea es tratar de... estamos nosotros pensando en eso como una idea que en determinados sectores, por ahí no en el área céntrica, pero sí en determinados sectores, que el contenedor sí genera como un buffer, una zona, un backup que no tiene que pasar puntualmente todos los días porque da como una especie de amortiguación. A eso me refería cuando te decía en el cambio. Toda crisis es oportunidad, Luciano, así que bueno... Que sea lo mejor para todos, ¿no? Que sea lo mejor, sin duda. Luciano... Por eso, Cecilia, con lo que vos planteabas, en esto puntualmente coincido con que hay algunas cosas que hay que ir mejorando y las tenemos en carpeta y estamos con la idea de ver cómo podemos generar el financiamiento para, por ejemplo, para la compra de algunos contenedores. Exacto. Hoy el tema es resolver lo urgente y bueno, ojalá se llegue a un acuerdo. Sí, yo creo que tenemos... soy muy optimista, por lo menos como uno va avanzando en las charlas con los distintos actores, representantes del área de recolección y en realidad soy optimista también respecto de lo que puede llegar a venir a futuro en cuanto al servicio que se va a estar prestando. Ojalá. Luciano, muchísimas gracias por este paso por la radio y por el canal del ECO, ha sido muy amable. Listo, un saludo, gracias. Hasta luego. Luciano Lafose es secretario de Planeamiento Urbano Ambiental. Bueno, contándonos que hubo un paso muy importante, ¿no?, con lo que es delegados del área de recolección del turno mañana, parece que se va a establecer finalmente este sistema de compensación, así se denomina. En realidad es una adicional que se paga por kilo de basura, ¿no?, de residuos recogidos. Bueno, ha levantado una polvareta tremendo los mensajes. Si alcanza a solucionarse, en realidad, o sea, hoy también lo hablábamos con Teruji, si hay placa se soluciona, es así. Como todo conflicto. Sí, claro. Sí, claro.